Hey cubo mi plebe vamos a arreglar aquí un tubito porque los carros siempre los hacen mierda y llevamos ya unas dos veces ya reparándolos este video va para las redes sociales le hacemos un llamado a todas las personas que transitan con el carro por esta calle que tengan un poco más de cuidado porque aquí pasa la tubería lo que viene siendo del agua del pozo así es de que lo estamos reparando por tercera vez y está un poco blando bien a la que hay todos los vendedores ambulantes que andan por las calles vendiendo verduras y todo tipo de herramientas que tengan un poco más de precaución este es el arquitecto y cuando los carros pasan y se les pasa por encima de la piedra lo hunde pues lo remacha y donde revienta el tubo ahi está el otro wey si 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 hay que dejarlo un ratito se cuenta mas pena en lo que agache si, si da crees que no baja wey no le echas de aqui wey es que mira wey no pero si si vos le vamos a echar un poco de de tierra ahí es no 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 que le ponga la piedra que le ponga la piedra escarbarlo un poquito alli ve alli hasta que baje mas abajo tienen las piedras levantalo vamos a echar ponganla en la piedra ahi hay que tirar la piedra ahi 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 aqui en la piedra dera si ta dere si Tienen espacio suficiente Los carros miren para pasar ahí Miren De ancho hay Tres metros y medio Miren suficiente Para que pasen por ahí Y si no hay carro Los vamos a despedir Despedido Despedido Aquí que vayan Yo aquí me voy Hay dos entradas Está la de aquí arriba Y la de abajo Misión cumplida señores